Te prometo que cuando tenga 100.000 seguidores que te llevo a 100.000 o 500.000, ¿cuántos quieres? 100.000. ¿Qué? 100.000. Venga. Cuando tendré 100.000 ya es bastante, ¿sabes? Te prometo que cuando tenga 100.000 seguidores te llevo a África. No, África no. África no. A usted, peligroso, el tag, volete al gilis y su Asia. Hola, bienvenidos a un vídeo más. Yo soy Walt, soy italiano. Estamos aquí en compañía de Pablo, que es español, de... Santander, igual que el banco. Santander, que es una ciudad que se encuentra en el norte de España. Vamos a hablar un poco de cómo es trabajar en una empresa internacional, que sería Microsoft. Él trabaja como... Customer Ingeniero. Vale, perfecto. Pues preséntate y cuéntanos un poco qué tal trabajar como ingeniero en una empresa internacional, que es Microsoft. ¿Qué tienes que hacer en plan? Bueno, mi nombre es Pablo, soy ingeniero electrónico. Yo he estado trabajando en Microsoft durante los últimos tres años. He tenido actualmente tres roles dentro de la compañía. Entré al principio como ingeniero de soporte de CRM Dynamics, que es una tecnología para tratar los datos del cliente. Luego pasé a ser ingeniero de soporte de Power Platform, es un software para crear aplicaciones con código. Y actualmente trabajo como Customer Engineer de establecer este software. Básicamente lo que hago hoy a día es dar formación y asesoría en toda Europa, parte de Arabia y norte de África. ¿Entonces trabajas en inglés? Sí, la mayoría del tiempo trabajo en inglés. También soy portugués y en ocasiones también soy portugués. Y cuando tengo la suerte de trabajar para clientes españoles, hablo en español. ¿Falas en portugués? Yo falo mucho. ¿En portugués o en brasil? En brasil. En semana puedo tener seis, siete clientes diferentes o en una semana solo uno. Y lo que hago es, ayudo a muchos clientes diferentes durante la semana, dependiendo de sus necesidades. En ocasiones doy formaciones sobre nuevas tecnologías, yo tengo la suerte de asesorarles para ver cómo enfocan ese proyecto y darles un poco de asesoría de mi punto de vista para evitar malas prácticas, posibles problemas en el futuro. Bueno, cualquier persona que quisiera trabajar en una empresa como Microsoft, ¿qué debería hacer? Bueno, lo primero, ser bilingüe. Necesitas tener un nivel de inglés muy avanzado porque al final tenemos cantidad de reuniones a nivel de España en inglés. Y una vez que eso, que te guste mucho tu trabajo y enfocarte un poco en el mundo de tecnología. Yo me dedico en la parte más técnica, entonces tendrías que formar un producto técnico y empezar desde ahí, pero también tienes pues account manager, personas de ventas, marketing. Hay cantidad de errores que te pueden ayudar, pero siempre en el campo de la tecnología. Pero para trabajar como ingeniero, a nivel de formación, ¿qué tienes que hacer? Pues el nivel de formación, la verdad que es muy variante porque yo cuando entré, por ejemplo, para que os hagáis una idea, yo la verdad que sí que era el más joven y soy ingeniero electrónico, que no tiene nada que ver con mi trabajo a día de hoy. Luego entré con una persona que había estudiado nada, había empezado derecho y lo había dejado y luego había sido autodidacta y había empezado con observadores. Y luego otra persona que había estudiado un módulo de electricidad hace 30 años. Entonces al final lo que necesitas es ser muy hábil, tener muchas skills, pues detectar al cliente y sobre todo lo que creo que la cualidad más importante es saber aprender. Porque estamos en un mundo cambiante, lo que es la tecnología ayer no es hoy. La cualidad, una de las cualidades que más se valora es ganas de aprender y aprender rápido porque realmente desde la entrevista que sabes, sabes una cosa, pero al día de mañana va a ser diferente. A nivel del proceso de recruiting, ¿qué tal? ¿Cómo fue el proceso de recruiting en tu caso? Pues en mi caso fue bastante rápido. Me contrataron por LinkedIn, una persona que se encargaba al reclutamiento a nivel de Europa. Hizo una pequeña entrevista, vio que sí quedaba el perfil y mandó mi currículum a lo que viene siendo Microsoft España. Ahí tuve una entrevista con dos managers y una persona técnica al mismo tiempo, donde estuvimos alrededor de dos horas pues trabajando un poco las soft skills y mis habilidades técnicas. Y una vez hice la entrevista, las tres semanas pues me llamaron de que finalmente pasara el proceso. Una vez que pasas el proceso también tienes una revisión de todo tu currículum por una empresa externa para confirmar que todo lo que has puesto en tu currículum es cierto para poder pasar a Microsoft como empleado. Entonces no tienes que hacer ningún test psicológico o nada de eso. No, en mi caso no tuve que hacer nada así que pues te chequean mucho que no tengas intención de esperar antecedentes penales. Una cosa que me hizo mucha gracia es que a mí no me la hicieron. Sí que te hacen pues preguntas rollo principalmente para ver cómo piensas. Y uno de mis compañeros siempre me hacía una misma pregunta que te quiero hacer a ti es ¿por qué la tapa de las alcantarillas es redonda? ¿Por qué es más fácil abrir la tapa? No. Empiezas a ver lo que tienes que... Realmente nadie tiene ni idea. Entonces tienes que pensar un poco por lógica. ¿Por qué no se cae? ¿Por qué no se cae? ¿Por qué no se va a caer la tapa? Ese es uno de los motivos principales. Cuesta pensarlo porque al ser cuadrada sí que podría caerse pero al ser circular... Circular no se cae. Eso es uno de los motivos. Y otra respuesta. Y otro de los motivos también es que aguanta mejor la presión del agua. Bueno, al ser circular todos los puntos de la circunferencia tienen la misma presión. Eso es verdad. Pero básicamente nadie tiene ni idea a esta pregunta. Pero tú por ejemplo si has sabido razonar bien y pensar no tienes por qué incluso aunque hubiera sido una respuesta incorrecta es pensar y ver cómo piensa la otra persona. O sea, entonces podría trabajar en Microsoft. Puede ser. Puede ser. Puede ser. A los abrir. Y a nivel de, digamos, a nivel de salario podemos hablar más o menos cuál es el range que puede cobrar un ingeniero entry level al principio. No tengo ni idea de cuál tiene eso. No se puede decir. No se puede decir. No se, pasa a decirlo porque no es que no diría. A nivel de beneficios, vacaciones y todo eso. A nivel de beneficios, la verdad, de las vacaciones que nos dan 28 días y este año nos han dado 4 días más por el COVID. ¿Cuántos días de vacaciones? 28 al año. Normalmente el espacio son 23. Y este año por el esfuerzo que hemos hecho durante el COVID nos han dado 4 días más. Y también un extra de dinero, 1.500 dólares a todos los empleados de todo el mundo de Microsoft. Pero este año solo por el COVID, porque hemos hecho un esfuerzo muy grande, ha dado 1.500 dólares a todos los empleados. Tenemos seguro médico, también te pagan X de dinero para hacer deporte, gimnasio, a partir de 100 niveles tienes un coche de empresa, también la opción de comprar acciones más baratas para la empresa. Yo dedico el 15% de mi sueldo a comprar acciones un 10% más baratas. Ahora he puesto psicólogo gratis, también asesoría laboral. Y alguna posibilidad de que si tú quieres estudiar algo que tenga relación con la empresa, es posible que la empresa te lo financie, pero tampoco muy fácil. Tiene que realmente ser algo que beneficie la empresa. Un máster igual sí, depende de qué es. Sí que puede ser que si puedes justificar de verdad que ese máster te va a ayudar a hacer un poco de trabajo. Tienes muchas formaciones internas, desde vídeos y estas cosas, a cursos y viajes de mejorar. ¿Cuáles serían las características que debería tener un empleado para trabajar en Microsoft? ¿Qué busca de ir en su empleado? Yo creo que principalmente se busca ganas de aprender y aprender muy rápido. También lo que se busca es compañerismo. Una de las cosas que se promocionan dentro de la empresa es ayudarse unos a otros. Se busca ampliamente perfiles de personas que sean capaces de trabajar en equipo y que busquen un bien común en vez de su beneficio personal. Y no hace falta tener muchísimas experiencias de si puedes empezar también con un programa graduate. Sí, hay un programa graduate que yo entré un año después de empezar a trabajar, que se llama Match Program, donde entran los mejores universitarios que quieren entrar. Y de hecho, tengo compañeros que lo han hecho y es increíble porque les llevan a Las Vegas, a Berlín, hacen varios viajes donde tienen una oportunidad increíble de descubrir el mundo y aprender la profesión. Bueno, hay una pregunta que me gustaría hacer que antes de empezar a trabajar en Microsoft, ¿dónde estuviste trabajando? Bueno, pues yo trabajé antes en una consultora de partner de Microsoft, que se llama Everis. La verdad que mi diferencia fue muy buena, entre con mucha gente joven y empecé a trabajar con una herramienta de Microsoft. La verdad que yo cuando empecé a trabajar en ir del informático no tenía ni idea de qué era de la idea de mi informática. Estaba súper perdido y fue como un poco empezar para ver hacia dónde orientaba mi vida laboral. Y me encantó la informática porque es una cosa que puedes crear continuamente cosas nuevas. y una vez que estuve trabajando en la informática, pues me apasionó y la verdad que es algo que me gusta mucho. Bueno, ha sido un placer compartir mi tiempo con este chaval. Bueno, compartir informaciones sobre qué tal, cómo es trabajar en una empresa internacional muy conocida, trabajar como ingeniero y tal. Y, por supuesto, si hay gente que quiere saber más informaciones puede contarlas contigo. En LinkedIn, por ejemplo. Perfecto. Pablo Carciller. ¿Puedo poner el enlace? Sí, sí. Perfecto, ha sido un placer. Suscríbete al canal y nos vemos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!